La Cámara de la Cámara ¿Y el primer dinero que ganaste? 15 pesetas y yo creí que me había tocado la lotería Porque iba ganando 7,50 7 pesetas, 50 céntimos, la mitad de 15 Y como una niña se puso mala, tuve que hacerse doblete Y me dieron 15 pesetas ¿Dónde fue eso? En las galas juveniles ¿De qué año, Matilde? Joder, pues, de, tendría yo 13 años, 14, 13 años, 14 Yo era muy valiente para esas cosas Me presentaba a los lados Me gustaba bailar, me gustaba cantar Estudiar me gustaba menos España se quedó sin tablaos Y empezaron a abrir una cosa que se llamaba Barrillas y salas de fiesta Y entonces se abrió el cortijo, el guajiro en el año 52 Y ahí ya empezamos a bailar flamenco diferente a los tablaos antiguos ¿Qué se bailaba entonces? Todo, mira, soleas, seguirillas, sambras, bulerías, jaleos, jabegotes, todas las averas tan bonitas, las verdiales Todos, teníamos el derecho y la obligación a saber bailar de todo Porque es que si no, tus contratos mermaban Sencillamente unos chinchines Sencillamente un pandero Lo que fuera, todo lo tenía que saber hacer Las castañuelas muy bien La cola, todo, era algo Que tenía que ser completa Más buena o más mala Pero tenía que saber hacerlo El guajiro ganaba yo 460 pesetas a la semana Con el porciento, como decía, pulpón para él Sí, estábamos dados de alta Yo en mi, en mi, esto histórica, como se llama Pues estaba, tenía, tenía, tenía allí yo cosas Reconocidas, idas de alta Pero yo creo que el primer contrato que me dio de alta Fue una casa suiza, creo que es la casa Nesle Que vino por España promocionando La, el chocolate, la leche condensada De la casa Nesle, los yogures Que vinieron después Pero íbamos por todos los pueblos Iba la paquera, iba el titi Los hermanos Rojas, Gabriel de Ortega, la Fer el Negro Iban infinidad de criaturas Que ganábamos dinero con nuestro baile Nuestros cantes Y eso fue el primero que nos dio de alta Por lo menos en mi ficha histórica Lo tengo como el primero que cotizó por mí Yo me fui a Zambra con Rosa Durán Sí, cierto lo que digo Después vino lo del duende Y Rosa Durán me contrató solamente Para que hiciera una salida por alegría Bailando con Manolo Vargas Que me cantaba Y Pericón Muy poco, muy poco Porque ese era el cuadro grande Donde ella era la titular Nosotros bailábamos con el cuadro chico Donde había artistas fabulosos también Pero era el cuadro chico Bueno, allí ganaba yo ya Pues te digo, 120 pesetas por noche Ni el hambre te frenaba Que era lo peor Un bocadillito, discúlpame Un bocadillito de calamares Que comprábamos para cada uno Él estaba haciendo la mili El Rafael el Negro Para que el público sepa En Sibeles En el Ministerio de la Guerra Y así vivíamos De amor, de cariño Esa era la vida nuestra entonces Ya dimos un salto a la fama Un salto muy bonito Porque ya te consideraban algo más Y gané mis premios nacionales en Córdoba Mi primer premio nacional Con 21 años Ya casada Y en cuarentena me puse a bailar Y gané mi primer premio Junto con Fosforito Fosforito ganó Y también con Me parece que fue Chocolate También Ya empezamos a ganar dinero Ya nos pusimos en dinero Y yo ya recuerdo Que ganaba las cincuenta y tantas mil pesetas Tengo los contratos Los puedo enseñar Mira, Jesús Antonio Pulpón Merece que le hagan No tacarcorro en Madrid Pues en Andalucía, en Sevilla Capital Tenía que tener Jesús Antonio Pulpón Una estatua Con un contrato en la mano Por una razón muy especial Porque ese hombre Nos dio de comer A muchísimas criaturas A muchos Yo venero su recuerdo Hombre, que hagan una moda Del traje de flamenca Está bien Pero El baile tiene Su indumentaria A mí que no me den el baile Enfundado en una camisa de dormir Lo siento Lo aguanto Lo tolero El mundo sigue Estamos en la era Que van a la luna Y que hay los inventos Más grandes del mundo Pero El flamenco es algo Que tiene Una forma de ser De vestir De hacer De moverse Que no lo debemos perder Porque entonces No es flamenco Es un arte más Compuestos entre unos Y otro Yalina me cobraba a mí Por una bata de cola Pues 75.000 O 100.000 pesetas Pero el salagua No creas que No creas tú Que Que era barato Y planchar una bata De almidón Costaba 3.000 pesetas Para salir Con ese almidón Que crujiera Y se sintiera Y te inspirara La técnica Tan necesaria De la cual Yo creo Que debe De hacer Utilidad Todos los Bailarines Tocaores Cantadores Es maravillosa Pero no se lo olviden A ustedes Que la técnica Le ha robado El alma Al flamenco ¿Qué opina Hoy día Del flamenco En internet? Que es importante Yo lo veo Que es importante Porque tienen Acceso A conocimientos De cosas Que no podrían Porque nosotros No teníamos Internet Teníamos personas Que lo habían vivido Como era Antonio Guantalega Malena Macarrona Pastor Imperio Pero ellos No tenían No tienen eso Ahora mismo Pues hay que dárselo Tú te quebrabas O sea Yo me quebraba La cabeza Para saber Cómo se hacía eso Cómo se podía Hacer mejor Cómo se podía Utilizar Para medio De vida Y comer Y ser de verdad Un número uno Pero ahora mismo Lo tiene Yo les digo Que aprovechen A la técnica Y viva la técnica Que se ha encontrado Por delante A una afición Maravillosa Que en su vida Creía una máquina Que un montón De artistas Flamencos Se iban a enamorar De ella ¿Qué ha cambiado Eso hoy? Hoy Que tienes contratado Con seguridad social Y con todo Artistas Cantadores Guitarritas Músicos Palmeros Maquillaje Escenografía La aviosa Que se les decía Antes Que hoy es astra Antes éramos aviosas Todo eso ha cambiado ¿Tú cómo ves Esa industria? Eso Eso está muy bien Señal del que El flamenco Es algo En el mundo Que le han hecho Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad Es desde que se inventó El primer Ahí flamenco Los primeros Crótalo Los primeros Bailes ¿Eh? Y los primeros Cantes El flamenco Es flamenco Toda la vida Yo lo he vivido Doy gracias a Dios Por haber bailado Con los volecos Con esos dos Tanos tan hermosos Y por haber estado Con Pastor Imperio En fiesta Con Malena Con Rosa Durán Con todos los mejores Cantadores Que hoy están En los libros Yo De eso Es de lo único Que pienso Que montándome A caballo De esos recuerdos Y galopando Por una llanura Sin final Tengo para rellenarlo Esa ha sido La herencia Más maravillosa Que he recibido Del flamenco ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! Aplausos